¿Qué tal? Saludos. Como hay mucho revuelo de conocer los 15 nombres o los 30 nombres de los periodistas más chayoteros, bueno, aquí está una lista de 15 que está en contralinea.com.mx. Los 15 columnistas recibieron dinero hasta como asesores de imagen, dijo Jesús Ramírez a contralinea. El vocero del presidente López Obrador reafirma que 15 columnistas cobraron de manera individual cientos de millones de pesos. Señala que los pagos no solo fueron por publicidad, sino por asesorías de imagen y menciones favorables al gobierno peñista en columnas y noticieros. Entre otros servicios, asegura contar con los contratos que avalan sus dichos, pero reconoce que los registros están incompletos, pues muchos pagos se hicieron sin que mediara documento alguno. Ahí está Jesús Ramírez y bueno, sigue abajo diciendo, y aquí les voy a dejar la lista, miren. Y ustedes saquen sus propias conclusiones, es que lo que hicieron de verdad a veces con toda esta información uno se pregunta realmente qué hizo el gobierno anterior. Miren, aquí está. En los registros oficiales que posee oficio del papel aparecen 14 periodistas beneficiados de publicidad gubernamental con montos muy inferiores a los señalados por Jesús Ramírez. Oscar Mario Beteta, 77 millones, 711 mil pesos. Joaquín López Dóriga, 59 millones 635 mil pesos. Raimundo Riva Palacio, 30 millones 498 mil pesos. Ricardo Alemán, 28 millones 145 mil pesos. Adela Micha, 27 millones 15 mil pesos. Pablo Iriar, 23 millones 198 mil pesos. Jorge Fernández Menéndez, 20 millones 536 mil pesos. José Cárdenas, Pepe Cárdenas, de Radio Fórmula, 15 millones 215 mil pesos. Rafael Cardona, su colaborador, el del famoso Cristalazo, 10 millones 737 mil pesos. Francisco Garfias, 8 millones 602 mil pesos. Francisco Cárdenas, 8 millones 187 mil pesos. Salvador García Soto, 5 millones 756 mil pesos. Eduardo Ruiz Gili, 4 millones 243 mil pesos. Francisco Santiago, 2 millones 75 mil pesos. Carlos, esta es la lista. Esta es la lista que está dejando Contralínea, que deja Jesús Ramírez. Hay mucho, mucho por conocer todavía. Pero esto yo pienso que es apenas, apenas el comienzo de lo que viene. El, ¿cómo les explico? Sí, el comienzo de lo que viene, porque hoy en la mañanera también, Vicente Serrano de Sin Censura, preguntó por esta lista y el presidente no la quiso soltar. Es muy entendible, ¿por qué no la quiere soltar? Es muy entendible. Si aún así que no está dando la lista, se le vienen encima como verdaderos Dobermans, imagínense que él la suelte. Nosotros debemos ayudar mucho con que no miremos esas televisores, esas televisiones abiertas, con que no leamos esos señores que le siguen pegando al presidente. Porque son periodistas, ya sabemos que son chayoteros, como se les conoce. Que por un lado estiran la mano y por el otro lado escriben con línea. Miren, esto de los columnistas pagados no es nada nuevo. Ya se sabía, pero no teníamos las listas completas. No teníamos los nombres. Pero hoy con todas, con todas, ¿cómo les explico? Con todas las herramientas en la mano, se les puede decir que son chayoteros. Que son periodistas que han buscado hacerle daño a México. Que con tal de que ellos estén multimillonarios, se han hecho multimillonarios, a costa de engañar a la gente, de mentir. No se cansan. Por eso muchos se enojan cuando López Obrador explica en la mañanera lo que es un periodista, o lo que hicieron los neoliberales, incluyendo a los periodistas. Muchos se enojan. Y muchos en sus líneas, en sus, donde escriben pues en sus periódicos, en sus columnas, muchos le están tirando un día así y otro también a López Obrador, porque lo quieren ablandar. Se acostumbraron al famoso chayote. De verdad que es una, es una falta de respeto conocer esta lista de tantos millones que se les pagaba por hablar bien de ellos. Miren Oscar Mario Beteta, 77 millones, vamos, es un mundo de dinero. Se acostumbraron a vivir del pueblo, engañando al pueblo y todavía les pagaban. Yo recuerdo en el 2012 que Oscar Mario Beteta no quiso entrevistar a López Obrador más que una vez le dio 10 minutos en una entrevista. No quiso, no quiso, no quiso. Él decía, es que López Obrador no quiere que lo entreviste. Mentira, ese hombre no lo buscaba. Le cerraron las puertas. Por eso es importante conocer la historia. Debemos presionar más a las televisoras y a los periódicos, simplemente no comprando sus periódicos. Vamos, vamos, vamos a ver qué hacen. Y muchos dirán, es que se perderán empleos. Señores, señores, hay mucha gente que está de acuerdo, que han hecho mucho, pero mucho daño las televisoras y los periódicos vendidos. Y los 15 nombres que están aquí, mucho más. Han hecho mucho daño ya México. Debemos despertar. Debemos despertar de veras, porque hoy tenemos la oportunidad. Un día le tiran al presidente y el siguiente día también, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así se la quieren llevar. Pero nosotros, el pueblo, tenemos, tenemos la oportunidad de cerrarles la puerta. De que Televisa de una vez por todas caiga. Así. Si quiere seguir engañando, que engañe con sus novelas. Si quiere seguir engañando, que engañe con su fútbol. Punto. Pero que no se les rescate, que no se les dé dinero. Yo no estoy de acuerdo que se les entregue dinero. Pero en fin, ahí estamos. Cuídense mucho, muchas gracias. Que estén muy bien. Les pido que me regalen un like, que se suscriban. Y ahí estamos. Gracias. Gracias.